3 María Nazaret No puedo verte La vida puso una barrera entre tú y yo Estar a tu lado es tan solo una ilusión Que llevo en silencio en mi corazón Murmura la gente Que al soñar soy una tonta, una inocente Pero yo tengo fe, voy a soñar, voy a creer Y si te amo en silencio, ¿qué puedo perder? Yo quiero verte amor, pero no puedo Tú eres mi razón de ser lo que más quiero La distancia nos separó Esta canción nos unió Tú eres mi paz Tú eres mi paz No puedo verte, pero puedo quererte No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte No puedo verte, pero puedo quererte No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte En silencio, como siempre yo te amé En silencio, como siempre te amaré En silencio, como siempre te amaré En silencio, como siempre te amaré No puedo verte, pero puedo quererte No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte En silencio, como siempre yo te amaré En silencio, como siempre 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 te amaré Gracias.